Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con Sons of the Forest Bueno, estamos empezando el Sons of the Forest en directo, pues nada, estas son las primeras horas de juego en solitario, lo más seguro me esté cagando de miedo, pero nada, a la gente le gusta ver surtir a otros de miedo, entonces una de mis hobbies es estar solo en una isla y más que nada con caníbales entonces vamos a ello, y si, el juego está en coreano, no sé por qué, pero hay que disfrutarlo, hay que ver la forma de disfrutarlo y aprender un poco del idioma, porque no, que está de más, no saber, así que dentro del video de un golpe y estoy bien fácil y estoy bien fácil la supervivencia a cero días ¿qué? ¿en serio así de difícil es este maldito juego? como no tengo partida guardada o sea, tengo que reiniciar o sea, directamente reiniciar el juego palo y loco sí y es que aquí no guardas partida o sea, las partidas guardadas las tienes que hacer en un refugio o sea, tienes que hacer el refugio para hacer el guardado de partida verga, güey desde aquí, obviamente quiero caer en esa zona en esa zona ahí ahí en esa playa estaría estupendo caer ahí pero está complicadísimo caer ahí ¿eso qué es, güey? parece una luz ¿no? hay una cascada bastante grande ahí ok, voy a esperar me voy a esperar a ver dónde caigo voy a esperar un poco más ay, qué bombada eso es fácil cómo será lo más difícil ya ves de un golpe me bajaron un cuarto de la vida o sea a menos de que el sistema de combate esté bastante mal que esté, este, bugeado es posible es posible que esté bugeado o sea o sea, que hayan bugs que te hagan más daño este, en ocasiones pero no, o sea una locura o sea, la gente quería reto porque el uno ya estaba bastante fácil que no sé qué güey espérate los que no son tan tryhard necesitamos algo de algo liviano, güey espérate aguántalo tantito voy a poner directo acá que a veces se bugea y no va voy a esperar más, 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 más porque no quiero caer de nuevo en la nieve o sea, es dependiendo lo que, o sea la distancia que recorres en el helicóptero donde vas a caer es lo que supongo yo porque a varios los ha tumbado en otras zonas o se han caído en otros lugares que combinen más yo creo que por aquí estaría bien ya sí nos alejamos bastante uff bueno, ya aquí espero yo que caiga en la playa por favor que no caiga en la montaña que no caiga en la montaña no, es en montaña siempre cae en montaña ¿por qué cae en montaña? ¿por qué cae en montaña? no, no caiga en montaña El NPC ese que estaba sordo, que le explotó los tímpanos. Es lo que no entiendo, ¿por qué lo deja vivo? Y también, ¿por qué, por qué, por qué, por qué a mí me deja en la playa, digo, en la montaña? Y a otros los ha dejado directamente en la playa. Tú te puedes esperar tantito, aguanta más. O sea, o directamente me voy a la playa, de aquí mejor. Está hacia abajo, quizás. ¡Joder! No, pues sí está cabrón llegar. O sea, está bastante bug todavía. Está bastante bug en varias partes. O sea, está bastante bug en la playa. O sea, está bastante bug en vida. O sea, está bastante buggy. está monitoreando el directo a veces o sea mi teléfono la laptop y el directo desde mi computadora ok y vamos a conectar todo lo que poníamos a mí se me hace que dijeron este no de actualizar la ubicación de aterrizaje porque antes era en la playa antes era en la playa había varios en la playa había varios en medio del bosque este no se me hace justo eso pero bueno eso decidieron eso decidieron se oscuro ah ah a ah i la misma ubicación voy a tener que hacer un refugio aquí para no perder la partida de nuevo ok, cierto tengo que directamente hacerla ok no, aquí no se puede aquí para que no me jodas necesito palos a peta no le gusta este juego a los de peta no le gustarán este juego para nada hay una cueva acá arriba supongo yo que hay que visitarla esto dará bronco o dará palos bronco supongo hay que ir moviendo la cámara para que se corte el árbol y se lo corto trato de cortarlo no funciona ya es que no hay arbustos no hay nada para conseguir palos ay espérate ah entre la nieve tocátelos aquí hay un lago congelado aquí hay cositas ahora investigo ahora investigo voy a hacerla el refugio el tema de construcción está un poco basado de nivel ¿dónde está Kelvin? ¿dónde está Kelvin? ¿Huera educational? ¿sí huele? ...ah idiotas ¿Gracias a electronic ehhhh consigue bronco Sugene Ok, que consigue y que me los dé Ah, está talando ahí Mira Voy a hacer una choza aquí ¿Por qué no? Ok, lo voy a hacer por aquí Total Puedo Y ¿Se romperá el ego? No sé, pero mira cómo camina Ve cómo camina O sea, y trae de a uno Trae de a uno, qué débil Qué escuálido Ahí Mal vamos Mal vamos Casi me quita un brazo con los troncos Ya ves Primero en elimento Ah Ah, ok Ah Tengo aquí Lo coloca aquí Vale, vale, vale Y hay un sistema de nieve O sea, se va llenando de nieve Está bastante bueno eso O sea, me gusta A mí se me hace que usaron el Unreal Engine O sea, el Unreal está bastante bien optimizado Para este tipo de juegos ya O sea, me cae mal que sea O sea, vaya súper lento Hijo de puta Voy yo a buscar esos troncos Tremendo tronco carga En el uno me acuerdo que podía llevar hasta Hasta tres Tres o cuatro troncos Algo así podía llevar el principal Pero es que era una especie de Bear Grylls Que era este Un presentador de un programa Pero sí, sí O sea Altos troncos Ah, mira O sea, tiene que ser todo el suelo parejo Si no, no sirve LOL Ok ¿Cómo lo suelto? Le falta un botón para soltar las cosas Le falta un botón para... Ah No Te quitó Te lo devolvió Se vengó el maldito A ver, lo voy a poner por acá mejor O sea, tienes que encontrar un suelo parejo Para poder este Colocar bien tu base O sea, en parte está bien Pero en parte Güey ¿Cómo haces un cimiento elevado? O sea, aquí El cimiento está medio elevado ya O sea, ahí tiene tronco abajo O sea, si te das cuenta Es un tronco abajo En esto no tiene tronco abajo No hay botón para soltar Está muy mal eso Está bastante mal O sea, se pueden escudar de que está verde el juego O sea, es un early access O sea, van a... Van a usar eso de excusa Para todos los bugs Todas las cosas que... Que tiene Joder Joder El yito conejo Conejo Por pendejo Ok Vamos a colectar esto Eso ya no puedo, obviamente Según yo Nada más iba a hacer el refugio Y iba a investigar esa Esa cueva Qué tonto de mí Güey, pero el sistema de construcción Está bastantemente bien Aquí viene el tronco O sea, me da risa Que va a cortar un... Un árbol por allá Este... Y se va a recolectar el tronco que está acá O sea, venía de allá Stogs Stogs Correle, Juan Joder Discord Bueno, me voy a dejar de pendejado Es la... Joder No, era... Si es que está bastante mal Varias cosas O sea, esto Se supone que esto Debería dejarte Este... Ponerlo en tu... En un botón En un botón Pero No deja No hay opción Está mal ahí O sea, si oprimes un botón Tampoco O sea, el 1, el 2 Los numerales Que no está Vámonos Vámonos Capita que está Está atravesada justamente aquí Abajo de mí Eh... ¿Será que vaya...? Sí Mientras él se va trayendo tronco Yo voy haciendo esto Pero si van a aparecer mutantes Si vas Eh... Sí Si voy van a aparecer mutantes Van a aparecer este... Los caníbales Aquí no son... No son mutantes Son caníbales Bueno, algunos Algunos otros sí son caníbales Digo, este... Mutantes Eh... ¿Va lagueado? Joder Voy a guardar Así si morimos Podemos aparecer aquí de nuevo Este estúpido Es que luego Sirve de bastante Que haya... O sea... Jugar con gente Porque así Este... Se reparten las cosas Este... Van haciendo la base Mucho más rápido Así Pero cuando estás tú solo Vas a tardar bastante Y si nada más puedes Cargar dos troncos Mal vamos Mal vamos ahí Y vamos a investigar La cueva de esta No creo que juegue Toda la noche El... El Sunsoft De Forest O sea... También porque Es un poco loco Pero... Uf... Poquito, eh Es un juego que Yo no estaba tan hypeado Pero... Eh... Por los gráficos Este... Cosas así Que... Que valen un poco la pena Poderlo jugar Pues sí O sea... Lo compré Y más que nada Porque... Este... Había una persona Que lo quería O sea... Lo quiere jugar Y... Pues apenas pueda Se lo voy a comprar a ella Y... Pues... Nada Realmente Eso Eh... Fuck Esto es Eso me va a dar Pronto Ah no Palos A huevo ¿Cuántos me dio? Dos Ok Son los... Muy pequeños Los que dan palos Ok No me dio nada Really ¿En serio? ¿Abre latas? Partes humanas Botella de vodka Ok Hay más botellas de vodka Pero creo que están vacías O sea Estas bolsas Deberían romperse Pela Pela Cuerda Dinero Lata Pella de vodka Otra Otra cuerda Y ese hielo Como que Hace que se va a romper Pero realmente no Es lo bueno Esto es como Una zona de artinistas De exploradores O algo así ¿Mencionaste algo? Bien Te vi una capa Para guardar Los partidos Sí, sí Por eso me quedé Viendo así Es neta Qué cosas ¿No? Ya ves Y yo sufriendo Este Con la partida Con la carpa Y todo eso Ok Esta Fue una zona De exploración Todos sabemos Todos sabemos Que si hay Unas cajas En un juego De mundo abierto Es de que se pueden romper Y ahí dentro Van a ver Puedo hacer Cable Más tela Y nada más Ok Empezamos bien Empezamos bastante bien Es que se creó Es que se creó Un delay Como de 3 4 segundos Ya No sé Por qué Vamos a guardar Partida Siempre que pueda Voy a guardar Partida Son las 3 Es de la tarde No sé Si Este Bueno Si Tendría yo que bajar O sea Esa casa Esa cosa Que hice ahí Lo voy a dejar ahí O sea No me voy a Voy a ir A la cueva Que está allá Allá abajo Allá todo recto Pack Pero Es que la bajada Es del otro lado La bajada Es del otro lado No por aquí O aquí Posiblemente Pero es Muy empinada Ok Me voy a romper un hueso Me voy a romper un hueso Espérate Voy a Bebida Todo bien Sueño Estoy bien Fuerza Vale Ok Estamos bien Uy Aparece Oye Es una técnica Perfecta Para bajar Sin hacerte daño Bueno Al menos Bajar rápido Uy Escuché Respiración Mierda Olvidé Decirle A Kelvin Que me siguiera Olvidé Decirle A Kelvin Que me siguiera Mierda Bueno Soy De los Broncos Ya ves Pac Tengo que ir Por Kelvin Está dando La vuelta A tomar Por culo O sea Está bien Tener Una Un NPC Que te Acompañe Te ayude A hacer Las cosas Pero Está bugueado O sea Hay cosas Que hace Hay cosas Que no hace Este Por ejemplo Si le dices Este Que te Colecte Cosas Pasó Eso O sea Se iba a cortar Hacer sus Cosas ¿Dónde Está? Mira Aquí viene Y le había Yo dicho Que me siguiera ¿No? Había dicho Que me siguiera Aquí dejó Troncos talados No me los llevo Bien O sea No sé Está mal Esa cueva Voy a ir después Porque sé Que hay unos Unos monos Ahí Unos Hombres mono Ok Tengo hambre Prío No tengo Vale Te aparecería Como que Kelvin Estuviera Al lado De mi Bien al lado No se quedó Ahí atrás Vale Bueno Da igual Si se quedó No No sé Nada Entonces Tengo que crear Una Una lanza Estuvo Reforzada Es que Puedo Palo No Eh Este No Nada ¿Cómo 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 se Hace ¿Cómo se Hacen Las lanzas Mierda Vení a comer Sin querer La Sierva Está Súper Frondosa Bastante Más Frondosa Que Tres Juegos Uy 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 Eso ¿Qué era? ¿El conejo? ¿Qué Conejo? Uy Arañas Ah si Era uno de estos monos Ahí vamos Ahí vamos ¿En serio que él bien se dio la vuelta hasta la otra cueva? Idiota ¿Qué no Empecé tan más Idiota Ah Güey Ahí estaba No lo vi No lo vi ¿Se fue? ¿Lo maté? No Ahora sí Bueno y si no lo mataba iba a estar cañón Bueno me hizo bastante daño Tengo que hacer comida Allá Va a ser de noche Unas cinco No sé qué horas anochece aquí Vamos a hacer la tienda Vamos a hacer una tienda El refugio Esto es un refugio Ok ¿Qué más? Palo Cierto Vamos a hacer una fogata Eh Shit No Oof What No sé Hay cosas que están mal implementadas todavía Pero bastante mal Bien Todavía no se ha cocinado Bueno es que no se ¿Se empieza? A perder visión ¿Sí? Voy a guardar Antes de dormir Vamos a guardar Una nueva partida Una nueva partida ¿En serio? Tengo hambre y sed A ver A ver ¿Puedo abrir esto? ¿La blata? Sí O sea me gusta que tengan animaciones Ok Agua ¿Puedo tomar el vodka? No No lo puedo tomar Pero y si tomo Agua del arroyo O sea del río ¿Será que me pasa algo? Tengo un río Tengo sed Creo que no era potable O probablemente sí Porque como es cascada Es algo potable Probablemente sí ¿Se echan a perder las cosas? ¿La comida? Ok Carne cocinada Creo que no O no sé si Después de un tiempo Ya se echan a perder No sé si tengo tiempo De De pudrirse Ok Ah ¿Dejaría esta? No No lo voy a dejar Ah ok Me regresa uno Vale Está bien Está bien Está bien Ah no Si me regresa todo Ahí ¿Qué saco sangre? ¿Eso qué es? ¿Luz? Un rayo de luz ahí Voy a explorar aquello Que es de un lago Y ya cueva O sea Me estoy cagando Un poco de miedo Pero bueno Vamos a ser un poco valientes Por gaming Por el gameplay Tengo cantimplora Tengo cantimplora No tengo cantimplora No Vale Ahí Si vas a una isla Tienes que llevar Cantimplora El Kelvin Se está dando una Vueltota En la montaña De nuevo ¿Qué estúpido que es? O sea Y pensar que este juego Pesa 14-15 gigas Ya ni siquiera El Warzone Este Cualquier Call of Duty Cualquier FIFA Cualquier Este Cualquier otro juego De triple A Este Tiene estos gráficos La verdad Se ve estupendamente bien Se habrán demorado Pues Literalmente Sus años Uy, uy, uy Escuché algo El 1 salió Hace 8 años Ya dirás tú Si le metieron Amor Al segundo Me lío yo solo O sea Que el clip Bug Descubierto Que hay cosas Que no alcanzo a ver De los comentarios Bro Una disculpa Ahora O sea Me gusta que hasta Las plantas Más pequeñas Se pueden encontrar Uy, 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 uy Ni idea Ni idea De que No sé si me estoy Metiendo a un lugar Donde no debería De hecho Voy a hacer La La choza aquí El refugio aquí Para evitar Este Problemas Para poder guardar Antes de El predicamento Porque bien Sabemos De que Se va a liar Se va a liar Así que Vamos a prevenirlo Un poco Solo faltaría Que los desgraciados Caníbales Este Bueno Tribales Podría ser Caníbales Perfectamente Pero vamos a decir Los tribales Para el respeto Porque ya ves Que últimamente Es funable Todo Que hasta En los libros Quieren quitar La palabra Gordos Y feos O sea Directamente Ya no puedes decir Gordos Ni feos En escrito O sea Que estupides Lanza Varicada Ok Cuerda Y dos palos Vale Para darle A Joder Tengo cuerda Si Y Cuchillo Que Que más necesito Más cuerda Tengo cuerda Ah no Es cinta Es cinta Ok Lanza Vale Voy a hacer Otra Para este Wey Un acompañante Fuck Me molesta Esto De tener que Estar equipando O sea Abriendo Inventario Para equipar La Las cosas Así Que la doy A este Wey Que Coque El objeto Ah Que no No le puedo Dar esto O sea No se lo puedo Dar así Ah pues Mira bien Mira tú Bueno Pero ya tengo Dos de reserva Eh No he guardado Si Si Ya guardé Creo Pero Nunca está de más Guardar dos veces Nunca está de más Guardar dos veces Que tal Jolian Este Eres tú O soy yo El que tiene lag No Creo que Creo que eres tú Creo que eres tú Porque yo Lo estoy viendo bien Lo estoy viendo En mi computadora En mi teléfono En mi En mi laptop Y voy bien En el directo Me va bastante bien Así que no No hay No hay tierra Ahí Hijo de puta Me asustó Ok Acá Ese es un ciervo No Es un alce Eso es un alce No creo que lo pueda cazar Con una lanza Contexto del juego Es el Sons of the forest Este Es el The forest O sea El The forest 2 La continuación Bueno no continuación Es este Directamente pues La segunda La segunda entrega No se es Como una continuación Directamente pues No creo que sea una continuación Sino que es este Algo pues Este La misma historia Pero contada desde otro Ángulo Posiblemente Este Y estoy jugando Básicamente porque pues Está un poco en tendencia Me ganó un poco de hype Y pues Nada Quise Quise probarlo Me da un poco de miedo Jugar solo Juegos así De este tipo De este estilo Pero vamos a tener un poco de valor Por esta ocasión Vamos a explorar un poco Este Básicamente Es parte de un equipo De mercenarios Que fue contratado Para recuperar Por vida A un A un multimillonario Que este Llevaba seis semanas Desaparecido Junto a su esposa Y su hija Bastante esposas Buah En estos Estoy un poco claustrofóbico Se podrían reír de mí Lo que quieran Pero Ay Como de estos Tiempos de lugares Y ya está Solo es una cueva Para loopear cosas Sí Nada más tengo un poco de loop Y ya Porque pasadizo No hay Sí, sí No hay Ah Mira Aquí hay otra cosa Tela Dos de tela Y ya está Ah Mira Las cuevas Pues están bien así Entonces Que no estén tan Tan copadas Dirían por ahí Este Si quieres ver El inicio del juego Pues Básicamente Te sugiero ir a A mi facebook Este Al Alexzone104 O sea Así en facebook Igual Este Y lo ves Dos veces el inicio Todo porque Me mataron Al Al inicio Este Y no puede guardar partidos O sea Directamente Para guardar partida Tienes que hacer Refugios Y descansar En esos refugios Para poder guardar Guardar partida Si no lo haces así Básicamente pues No se guarda la partida O sea No hay guardado automático No hay nada de eso Pero este Este es Gráficamente Estupendo Es Se volaron la barda Con este Juego Me asustó El maldito Alce Me asustó El maldito Alce Güey Soy asustadizo Bastante Asustadizo Kelvin Está acá arriba Vale Ya he explorado Unas cuantas cosas Tengo que ir Al beacon Que está Hacia allá Estoy cagado O sea Es que no ves Nada Realmente No ves nada De todo el follaje De todo Este Todas las plantas Árboles Directamente En el uno Si podías Alcanzar A ver el fondo En este No En este Realmente Güey Como chingados Vas a ver el fondo No Ese es un Tocón Hay más Alces Supongo yo Que si los Ataco Me atacarán Allá Al final ¿Qué es? Una roca Pareció Haber visto Algo al lado O sea Supongo yo Y creo Es posible Que vayan Actualizando Un poco más El fuego Esta zona Plana Era un aeropuerto Era una pista Era una especie De pista O algo así Y hay un hombre Un hombre mono Siempre vienen De entre dos Dos o tres Ahí está el otro Ahí están Escondidos ¿Y otro más? No Si me desacerto Edi Ah Cayó 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 Pero el otro Pero el otro El otro ¿De dónde está? Ahí está Arriba de los árboles Ahí está Ahí Aquí está Aquí está Aquí está Es que es difícil Apuntarles Porque se mueven un montón Ah Que se llevan A sus compañeros Caídos Que se llevan A sus compañeros O sea Trató De llevárselo Lo Le hacía más turbio Lo perdí ¿Dejará un rastro? No creo Aquí está O es otro Parece que es otro Ya lo volvió a perder Vámonos Vámonos No, no, no No quiero perder aquí Voy a cambiar de arma O sea Eso es lo Que me cae mal Que no hay botón de De acceso rápido Allá hay un Carro de caddy De gol Uy, uy, uy Escuché algo más ¿Cuál es el alce? ¿Cuál es el alce? Vamos a comer Esto Que con comida Se restablecía un poco La vida Así que Vamos a A ahorrar La medicina Carritos de golf En una isla A mitad De la nada Lo siento Peta Pero hay que Sobrevivir En un videojuego Eso no se pueden Desplicar Tienen más Pájaros Creo que ya no Parece que me sacan De dónde Los Los AS Ay, güey ¿Dónde está? Ah Joder, puta Y eso que estoy En fácil Es normal Están más cabrones Tengo que hacer Un refugio Un refugio Tengo que hacerme Un refugio Esto está Más grande Esas son personas Esas son personas Como una mujer Es que no te dejan Ni pasen Todo el rato No Ok, cayó Uno Falta el otro Vamos a comer Antes que venga Maldito sea Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Un ciervo 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 Vente 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 No alcancé Fuck Aquí viene Aquel Hijo de puta ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Qué viste? Maldito sordo ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Aquí? No hay nada ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Sí, ya sé que por ahí Pero O sea, está sordo Pero no mudo, cabrón Puedes hablar Puedes decir la dirección ¿Este es? No, no creo Ese fue el que yo maté Nada Voy a dejar de hacerme el pendejo Con este güey No ayuda en nada Ya no tengo Cierto Lo dejé allá Fuck No me jodas Lo dejé atrás No sé cómo me ocurrió traerlo No, estoy bastante lejos No hay forma de ir A menos que consiga algo aquí Mira, mira, mira Es lo que decía Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene O sea, parece Que era gente civilizada Y que se volvió loca De alguna manera De alguna forma Que esto era una especie De resort Es posible Una especie de resort De lugar de De vacaciones Aquí voy a plantar Aquí voy a plantar Mi base Perfecto Una luna A ver Vale Son las 2 de la tarde En el juego Obviamente ¿Tú cómo vas? Aquí hay refugio Es cierto Es cierto Le podía mandar A hacer eso A que construya Un refugio O sea, creo que para él Es infinita Las Las cosas O las agarra De la No, no las agarra De mí Ok Podemos aprovechar Ese bur Listo Vale Guardamos Ay Me dolieron Me dolieron Mis nalgas Ok Estoy cerca Del beacon Hay un beacon Ahí arriba No sé Qué es No sé En el mapa Hay un Un parpadeo Panfleto De Hollow Springs Chaqueta de cuero Colectiva Hay bastante dinero Estos seguro Eran Este De México Eran narcos Wey Tienen toda la pinta No Me cago en la puta No debí haberlos comido Fuck Ok Tiene la caja No sé Si La voy a hacer Aquí La base Ah La base Voy a hacer La base Aquí Voy a hacer La base Aquí Directamente Vas acá Adelante No Espérate Acá Acá Está El ala No hay nada Parece que no hay nada Nope No hay nada No hay nada Voy a hacer ¿Por qué no? ¿Por qué chingados Que no? Me gusta que tengas que moverla La cámara Para que siga cortando Me gusta Me gusta Que no tenga que ser Específicamente en un punto Y tiene diferentes Formas de cortarse O sea No siempre va a ser igual O sea Al menos Ponte que unas 4 o 5 veces Este Diferentes Está chulo Está chulo Allá Viene un caníbal No Es una Me cago en ¿Se están llevando A los croncos? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Tú qué? ¿Tú qué? Hijo de Verga, güey No, pues dejo que me maten ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde carajo estoy? Me dio Ya ves Cosas que pasan Ok Estoy en el beacon Estoy en el beacon Y ahí está El gordo Viene, 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 viene Espérate Espérate Maldito gordo Ahora te voy a atacar Va Viene gente Atrás de él Viene gente Atrás de él Uf Qué bueno que tenía Estas cosas A ver si sobrevivo O sea Directamente me tengo Que preparar Antes de acercarme A este güey Hijo de puta Hijo de ¿Dónde está el gordo? Ahí está ¿Dónde? 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 Ah Ya te vi Me va a matar Me va a matar Me va a matar El maldito Me va a matar El cabrón ¿En serio? O sea Y lo que me cae mal Es que no escoge Arma Eso no cambia De arma Vente gordito Vente, vente, vente Vente ¡Ah, madre! ¿Y ya? Morí de nuevo Güey, este juego No es para mí Este juego No es para mí Y es que lo cabrón Es que te tiran Las cosas Que realmente Tú tienes En el inventario Güey Es difícil para mí Es bastante difícil Para mí No, no, no No sé No sé No sé Este Probablemente Me ponga a jugar Otra cosa ahorita Para compensar El tiempo O no sé Si dejarlo hasta aquí Es un buen juego La verdad Tengo que ser sincero Tiene buenos gráficos Es desafiante Aún así En fácil Está en fácil Y es desafiante Este Pero no, no, no O sea Para mí no Para mí no es el tipo de juego Que yo jugaría por horas O sea Estoy sufriendo De miedo De terror De que me aparezcan Este mutante De que me aparezcan Este tipo de caníbales De frivales Entonces Uf No sé No sé qué hacer Chicos No sé qué hacer ¿Qué me sufieren Hacer ustedes? ¿Tratamos de seguir O nos vamos a Atomic Heart? El Atomic Heart Todavía pues Me da un poco de terror Pero pues Lo que compensa El hecho de poder Tener armas Y así Aquí por ejemplo Voy a Tratar de Hacerme Este Una última Va, va, va Te voy a hacer caso Este Medicina Voy a tomar una medicina Para recuperarme Ah, me duelen Mis nalgas Aparecieron Apareció el jefe Allá Allá arriba Este Y luego los demás Aparecieron de este lado Entonces Posiblemente Por ahí Vengan también Eh, volvió Aparece el loot Si es así Encontramos un bug Si Si, 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 si En efecto Encontramos un bug Encontramos el primer bug Ay, wey Mis nalgas Ok, es que los Que hay comidita Vale ¿Le puedo dar algo A este wey? O sea Para que coma Para que haga algo Se decían Que se podía dar Se le podían dar Este Objetos Pero no No se le puede dar Ni nada Eh, parece que Espérate Espérate Ahí hay Hombres mono Ahí, ahí, ahí En ese En ese arbusto Justo en medio Ahí donde está La antena Allá hay uno Está observando Lo escuché Y lo medio vi A ver Ah, pues no Pinche chingadera Ah, era Un ave Ya mi Ya mi esquizofrenia Ya me está jodiendo Ya mi esquizofrenia Ya me está jodiendo Está haciendo Una mala jugada Ok Eh, pues bueno Supongo yo Que tendría que hacer Un arco Ok Que yo recuerdo Eran Dos de esto Cuerda ¿Qué más? Eh, cinta Ah A las flechas Dos Y ¿Uno más? Ah Más piedras Ahí Hace cuatro En total ¿No? ¿Y dónde Lo dejó? Ni idea ¿Dónde los deja? Las flechas ¿Eso qué son? Ah, vallas Ok ¿Dónde hay con las flechas? Miedo Tengo Joder Me cae mal Que no haya Una forma De Colocar Número O sea Numeral Para cambiar rápido O sea El cambio rápido De De herramienta Me cae bastante mal Eso O sea En teoría Digo yo Que debería haber ¿No? Debería tener Debería tener El suyo Pero A ver Vamos a Vamos a ver Tantito Un momento Toki-tolki No tenemos Modo de colocación Dormir Guardar Seleccionar Atrás Cancelar Estructura No No tiene Botones En efecto No tiene Botones De Ardilla Voy a Gootear Estas cajas Que están Acá ¿Cuántas Flechas Tengo? Que no No me di Cuenta De verdad No aparece Donde están Las flechas Otra cosa Mala Ahí Ah pero Esta madrecita Tiene luz O sea Tócate los huevos Tócate los huevos Para que Esa mía No tenga luz Es que ¿Dónde guardaría Las flechas? Aparte De su culo Ah Ya las vi Aquí están Si Son cuatro Si Tengo que ir Al beacon Que está aquí Atrás Pero Ya sabemos Que está Ese grandote Así que Estamos Jodidos Tengo que recolectar Piedritas Sería bueno Que pudieras Partir Estas piedras Pero No se puede Necesito Agua También Ah Mira Aquí estaban Escondidos Hijo No Creo que Tengo que ir Al río Creo que Tengo que ir Acá al río Mejor A tomar agua Y evitar Y evitarme Morir De sed Va Y pensar Que esta madre Pesa nada más Menos de 15 gigas Vallas Ah no Aranda Piedritas Sigue piedras A las flechas Eh Puedo Ahí fue Hijo de puta Crepado en el árbol Ese estoy Con No hay forma de lavar Mis herramientas A mi esposa Hijo de Tírame a tu hermana Mejor cabrón Ajá, ajá Nada más señalas cabrón No haces nada Alito hombre es mono Ya está, ya está, ya está Güey, es que se esconden fácilmente Son tres Que son tres los cabrones aquí Son las cinco Ok, voy a cruzar el río Hay una cueva aquí Aquí al lado Espero yo que no crucen los desgraciados Eso Le voy a decir a este güey Que haga un refugio A ver si puede Para guardar partida Nada más Espero yo que sea una cueva normal O sea, de esas De luz Estoy posponiendo un poco Lo de ir a A inspeccionar ese B-Con Es igual a la otra Ah, no Más profunda Hay un asiento Sí, ok Sí, ok Bueno, si entraras al juego Sin saber que Que hay esos hombres mono Bueno, te cagas vivo ¿Cuántas lonas tengo? Una nada más ¿Dónde está el idiota de Kelvin? Ok, voy a hacer Una luna aquí Un refugio Voy a ir dejando desperdigado Por todo el mapa Pero va a valer la pena Porque así Si avanza en una zona Sé que tengo refugio cerca Ese juego Al menos No lo voy a continuar Muy seguido No lo voy a jugar Muy seguido Pero Cuando lo haga No sé cuánto voy a avanzar Voy a Tratar de sobrevivir Este Lo máximo que pueda La historia pues Conforme vaya sobreviviendo Voy a hacer las cosas igual Aquí viene a Kelvin Vamos a cocinar Pero Tengo algo para cocinar No No Vale Y se acuesta ahí Como si nada Ok Vamos a dormir Una cosa es guardar Y otra cosa es dormir ¿Qué? No me jodas Que no puedo dormir Porque hay algo cerca Wey No veo ni Puta madre No veo ni verga Ah si es eso No me jodas No me jodas Joder Joder Ahí 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 Que se queme No 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 Vente para acá Vente para acá Que no me destruya el refugio Pero sea Pero sea Ya recogí huesos ¿Será que ya me puedo hacer Ehm Hijo de puta ¿Dónde estás? Ahí ya te vi Lo siento Pero Ustedes me atacan Y ahí se va a quemar Uff Uff Ay Joder 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 Cuántas puede hacer Y niños ¿Qué más? ¿Cuánto más? A eso 15 ¿No? 15 en total 16 Vale Me sirve Faltan Ok Voy a tratar de dormir ¿Ya se podrá? A huevos Al fin ¿Qué hora es? Las 7 Vale Jodidísimo Ok Armaduras de hueso Hacía más turbio ¿Cuántas cintas tengo? Ah Bastantes ¿Dónde me guardó la armadura? Acá ¿Este? No No La armadura No Tampoco Hay que dar un hueso ¿Por qué no lo puedo recoger? Vamos a guardar partida Por si acaso Ya sabemos lo que pasa Hace falta Hace falta una armadura de hueso ¿Dónde está? Nada más me apliqué una ¿De acuerdo? Las tengo bastantes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este güey ¿Dónde carajos la guarda? ¿Dónde carajos la guarda? Ah joder Tiene hambre Bomba de reloj Bomba de reloj Garrote Fabricado Arrumpa de reparación Antorcha Armadura de hojas Podría ser armadura de hojas Ah mira Aquí está el otro Quedan siete Pac Ahora sí Ya no me queda Para hacer otro Vale Uf Vale ¿Puedo tomar agua de aquí? No tiene pinta No, no tiene pinta Porque es un agua estancada Pero la del río sí Voy a volver a guardar partida De aquel lado Y me voy a enfrentar a ese güey Al de rojo Si muero Eh Es todo por hoy Todo por hoy De directo Ya mañana sería Este De Atomic Earth Este La verdad llevo dos horas Y ya es media noche Siempre trato de procurar De no ser tan Tan jodido En los horarios Al menos los míos Por aquí debe haber Algún hombre mono Es que los hombres monos Son como Exploradores Siempre están viendo Siempre están observándote Desde las lejanías Y si te acercas a uno Por accidente Empiezan como que Muy nerviosos A tratar de atacarte Porque los descubriste O si los alcanzaste a ver Este Ya empiezan a gritar Lo único bueno Es de que aquí hay Ay Ah mira Hijo de puta Está escondido Hasta la huyó Ah que estas Ah Ya marcan que están abiertas Vale Con razón O sea Ya no las puedo abrir Si pues Dos Vale Vente Me tengo que deshacer De ellos Antes de Poder Ya son tres Antes de Llegar al Grandote Al rojo No se esconda Yo no quiero gastar Eh Flechas Es que también Ese no hace nada Se dispararía Si fueran Si tuviera Armas de fuego Ya cayó Ahí Ahora sí Queda uno ¿Dónde está? Bueno Que aparece Voy a comer Una snack Este ¿Qué más? Bebida Nueve bebida Un poquito más Nada más Ahí Vale Estamina ¿Saltó? ¿Aquel árbol? Ahí está Ahí está Sí Ya lo vi Desgraciado No haces nada Hijo de Qué complicado ¿Hay alguien En Facebook Todavía? Un momentito Voy a observar Bien No No hay nadie Vale ¿Dónde estás Desgraciado? Maldito Mono De los Huevos Voy a guardar Partida Esto ya está Se amarga Bueno Ya no me deja Agarrar Nada más Tengo la partida Es posible Que si me Acerpa A la zona Del rojo Ese Este Este Güey El mono Vaya A avisarle No 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 Ahí vienen Ahí vienen Dos Día dos Están Explorando Digo yo Creo ¿Dónde está? ¿La flecha? Aquí están El otro Güey Eran como Eran de la De los mercenarios Tiene vestimiento De mercenario Bueno Posiblemente Se la haya quitado O sea Un mercenario Muerto Aquí hay más Joder Con esos Mini Enfrentamiento No me voy a poder Enfrentar Contra el rojo También el rojo Me va a provocar Y va Me va a joder Me rompió uno Me rompió de otro Fuck Es como También Peleando Así Ahí Voy a hacer Una fogata Para Secarle Los huesos Y poder Hacer Este Más Armadura En serio Más La Puta Allá 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 Ah Que está Colgado O sea Yo pensaba Que nada más Estos Que parecían Monos Se podían Colgar Y no Al parecer Son la mayoría Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Mierda! ¿Qué quieres tú Queda Otro Otro Loco En serio O sea Nunca vas a Poder Descansar De hecho Pero Jamás Allá Se va Huyendo Le va Avisar Al rojo Who No Aviso I V Aviso No voy a poner todos voy a poner todas las cuerdas todas las cintas para poderme hacer todo el escudo que pueda toda la armadura de hueso listo ya puedo hacerme más nada más pude hacerme tres ¿puedo hacerme más? ¡Pack! ¿qué es más contundente? ¿el hacha? ¿el palo? no, el palo tiene lo mismo esto no tiene nada de defensa pero es más contundente más este se hace más daño ah, ¿será? 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 no, no le puedo poner nada o sea, ya no, no es como en el uno ok, guardo partida por última vez nos vamos a atacar a ese maldito a ver si intentarlo no, ya al carajo por hoy ya ok, si no no voy a estar aquí dos horas intentando matar a un a un caníbal solo cuando por ejemplo podría yo hacerlo mañana con amigos en línea este, con más calma con estrategia y todo pues sin empresa y no sé qué madre ok ¿será? ¿será porque tengo el GPS? el mapa el, sí, el GPS y por eso pierdo como que ese esa habilidad ¿será posible? no creo ya está con varios ¿se me ve bien? sí va no sé si hay gente viendo todavía ¿cubetas? ¿le di? no, no le di cae cae, cae, cae si cayó, 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 cayó cayó a huevo al fin si cayó también esta bueno las flechas hacen un poquito más de daño que que otras cosas ah esto era un lugar de cartografía o sea estaban estudiando estaban viendo cosas allá cuando veo algo ¿qué? ¿apareció otro? qué falso qué falsísimo no hijo de puta no falsísimo falsísimo no había otro no había más maldita sea son varios güey ¿dónde está? ¿dónde está? llorando ah ahí arriba ok pero qué falso nada más había este uf por el hacha hay hay uno ahí uf allá al fondo hay dos ah no es un es aquí arriba maldita sea en serio qué complicado se vuelve este maldito juego ahí esos son cajones o sea esa isla estuvo habitada por lo que parece entonces quiere decir que encontraron el artefacto lo activaron o sea era una especie de resort de los años ochentas posiblemente encontraron el artefacto lo activaron sin querer o o intencional posiblemente y este hijo de puta y y se fue se fue al carajo todo se fue al carajo todo todo hijo de puta aquí es donde marca el beacon aquí marca el beacon pero no hay nada no hay nada no se puede interactuar con nada a menos de que tenga que explotar esta zona esta ubicación ah con una pala y donde hay una pala me imagino en alguna de esas y bueno me vine en esta zona pensando que era de la misión principal y posiblemente si es de la misión principal pero bueno no no tengo cinta que que más no se si te acuerdas herramienta de reparación garrote prefabricado garrote fabricado vamos a hacer un garrote fabricado que sea más contundente si es más contundente ahí viene ahí viene ahí viene uno bueno no creo que hasta aquí lo voy a dejar bueno no voy a guardar partida y cierro porque la verdad la verdad está haciendo una total locura por el momento desconozco y no quiero saber un poco del lore me da un poco igual o sea está está ahí el juego o sea le faltan varias cosas este yo arreglaría varias cosas más este por ejemplo lo de la selección de herramientas o sea poder tener este preseleccionado varias cosas en los numerales porque le hace le hace mucha falta eso le hace bastante falta eso ya pericinta americanos eso tampoco ok solo guardo partida y ya la verdad mucho sufrimiento por hoy por esta noche y un gusto que pues al final de cuentas pues nadie me vio al final para cerrar el directo o no sé si hay alguien por aquí posiblemente el Julián no sé los conozco pero bueno muchas gracias a las personas que estuvieron por aquí nos vemos mañana posiblemente con Kerbal Space Program que son mis juegos favoritos que estaba yo esperando así que pues nada un abrazo y nos vemos mañana hasta mañana adiós un abrazo